Al caído hay que darle la mano, vamos México, vamos México, todos unidos como hermanos, vamos México, vamos México, México pueblo guadalupano, vamos México, vamos México, siento orgullo de ser un mexicano. A todos mis hermanos afectados, que Diosito nos consuelen su dolor, todos brindaremos un apoyo, un apoyo que sea de corazón. Y adentro del alma sacaremos una humilde y sencilla oración, mi deseo es que todos apoyemos, esto quiero yo decir en mi canción. Vamos México, vamos México, al caído hay que darle la mano, vamos México, vamos México, todos unidos como hermanos, vamos México, vamos México, México pueblo guadalupano. Vamos México, vamos México, siento orgullo de ser un mexicano. Los que ya partieron de este mundo, con Diosito ya descansando están, y los que nos quedamos tirados, que seguro nos vamos a levantar. Por eso todos los mexicanos, en unión lograremos siempre estar, dicen que la unión hace la fuerza, y hoy es día que lo podemos probar. Vamos México, vamos México, vamos México, al caído hay que darle la mano, vamos México, vamos México, todos unidos como hermanos, vamos México, vamos México. México, pueblo guadalupano, vamos México, vamos México, siento orgullo de ser un mexicano.